Bueno, pues lo he dicho, vamos a empezar con la senda superestrella, ¿vale? Con la primera, senda superestrella 1, un recorrido de vértigo. No voy a ir a por las monedas, ¿vale? Porque ya nos va a resultar difícil este mundo, como para encima, ir a por las monedas. Así que, vamos a rezar por terminar los niveles, todos los niveles, ¿vale? Vale, tío. Hay algunos que son hartos de correr, hay otros que no hay que correr, ¿vale? Vamos a ver, vale, este parece, ahora mismo, este tiene una pinta bastante buena, ¿vale? Abajo hay algo, what the fuck? Vale. Ahora, me da mucho miedo, ¿vale? Esto que va a ir a tan lento, no tiene muy buena pinta, ¿vale? Viene, 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 se viene. Vale, 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 vale. Toma, loco. Toma ahí, brimo. ¿Cómo te está quedando? ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Por ahora? ¡Ojo! No sé. ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Qué hace eso, tío? ¡Ah! Toma, vamos. Ojo, 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 ¿eh? Ojo. Por ahora tenemos dos, ¿eh? Y yo no iba por ninguna, pero ojo, ¿eh? Ahora mismo no puedo mirar el chat hasta que no termine el nivel, ¿vale? Como comprenderéis, la cosa no está para mirar el chat. Vale, pensaba que estos niveles iban a ser más difíciles, ¿vale? Por ahora, este por lo menos... ¡Oh! 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 Ese por ahora no está siendo muy difícil, ¿vale? No está siendo fácil, pero tampoco está siendo muy... ¡Me cago en mi vida! Pero no está siendo muy difícil, ¿vale? Vale. Todo bien. Perfecto. ¡Suuu! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, Ronald, loco? ¡Suuu! ¡Con las tres estrellas! ¡Vamos! ¡Con las tres! ¡Perra! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy flipado porque en verdad pensaba que no iba a conseguir ninguna, ¿vale? Y ya en el primero, en el primero, he conseguido todas. Es decir, ya se puede acabar. Ya, ya puedo. Podemos dejar el directo y todo. ¡Ja, ja! Vamos allá por la segunda, ¿no? Ya te digo, cualquier tiempo, tío, se agradece. ¡Qué va, tío! No corre ni para atrás. Pero vamos, ya te digo, no te vayas que en diez minutitos cambiamos de tercio que necesito desconectar. Y ya, si no, mañana por la tarde terminamos de reventar este nivel, tío, porque ya, me parece... Que ya como estoy en plan encabezonao, no es difícil, tío, pero... Pero ya es por cabezón, tío. Julio, auxilio, me he desmayado. ¡Sí! ¡Mi puta madre! ¡Mi puta madre! ¡Mi puta madre! ¡A su pala! Casi me caigo. Un chupuzón con chip chomp. Vamos a pasar al nivel 3, ¿vale? Vamos a pasar al nivel 3. No me preocupa, tío. Ya ayer tuve un día típico rayadera. Sí, tío, ¿tú qué eres? ¿Andaluz o qué? Soy de Huelva, soy andaluz. ¿Qué pasa? ¿Tú de dónde eres? ¿Me vas a dejar de seguir? ¿Eres de Cataluña o algo y no te gustan los andaluces como yo, tío? ¿Por qué, loco? No hagas eso, tío. Miyazaki, no hagas eso, tío. No dejes de seguir a las personas, tío. Por la región y ubicación. Eso es racismo hacia el andaluz. Cojones, eso no se hace, loco. ¡Eh! Como me comas te mato, hijo puta. Que te mato, te reviento. ¡Oh, no, tío! Creía que me lo iba a pasar sin dar por culo, tío. ¡Opale! ¡Vale! Sube rápido. Ahí. Necesito... No, 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 no. ¿Qué haces? ¡Oh! No, no te caigas. No te caigas, loco. Me cago en mi vida. Se va a caer, tío. No, 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 tío. Se cae. No puedo, no puedo. No puedo conseguir esto, tío. No puedo, tío. ¡No puedo! No voy a poder, tío. No voy a poder. ¡Vamos! ¡Vamos, bro! Y ahora viene lo chungo. Ahora viene lo jodido. Ahora viene... Ahora viene esto. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Todo bien. Vale, llévate... Llévate ese. Vale. Vale. Necesito... ¡Oh, qué bien, niño! Rápido. Rápido, bro. Rápido, Julio. Rápido. Rápido. ¡Oh! No, 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 no. No me lo puedo permitir. No me puedo permitir que ahora mismo usted me quiera... Me quiera matar. Pero ¿por qué vienen ahora tantos de estos, loco? ¿Qué haces, animal? No puedo, no puedo, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que tengo detrás a todos los primos! ¡Que me quieren robar! ¡Oh, eso qué es, loco! Paso, paso de la moneda esa. Esa moneda, señores, bajáis para abajo. Esa monedita, bajáis para abajo, loco. Y que el pescadito, con vidas y tal, pues se lo coma. ¿Vale? Yo... Eso queda ahí, hermano. Bueno, hasta luego el nivel. ¡Que estoy a punto de un infarto, hermano! ¡Que estoy a punto del infarto, loco! ¡Ah, coño! Pero que necesito hacerla, pues siendo un poquito grande. Porque así, ahora mismo, siendo chiquinino, me la estaba jugando muchísimo. Y los niveles de agua, ya sabéis a lo que me refiero. Vamos a pasarnos ya a este nivel, ¿vale? Vamos a ir... Vamos a ir a lo seguro. Si todo va bien, vamos a ir a lo seguro, tío. Vamos a ir a lo seguro, ahí estamos. Vale, a lo seguro. Vamos a ir a lo seguro, ¿eh? Aunque no consigamos todas las... Todas las... Vamos a ver esta primera. ¿Esta cuál es? La primera, ¿vale? Pues entonces... No sé... No sé si esa... Es de entrada o es de salida. Realmente debería de ser de entrada. Pero... Pero no puede ser... No me deja ser de entrada, así que... Vamos a pasar. No hay de entrada. No hay. No, 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 no hay, tío. No hay. Vale. No me puedo caer, ¿vale? Vamos a hacerlo sobre seguro. No, 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 no. Ahí hay algo. Ahí sí hay algo. Qué putada, tío. Qué putada. Deberíamos de entrar, ¿eh? Sé cómo se entra, pero no me fío, tío. Sé cómo se entra, pero no me fío, tío. Sé que hay que ir llegando... Lanzándose por la derecha, ¿vale? Pero luego saltar, pero no, no me fío, tío. No me fío porque la vamos a liar. Y se sale por aquí. Ahí está la segunda medalla, segurísimo, tío. Ahí está la segunda medalla, tío. Estoy segurísimo, tío. Ahora mismo tengo, ¿vale, loco? Vamos a terminar ya este nivel. Hay una moneda. Acabo de verla ahí arriba. La moneda del medio estaba donde yo he dicho. La moneda del medio estaba donde yo he dicho, tío. Había que deslizarse y cuando estés a punto de caer al suelo, darle a la R o a la L para subir. Estaba hecha. Estaba totalmente hecha, tío. Estaba totalmente hecha, tío. Pero bueno, no pasa nada. Nos hemos quitado otro nivel del medio, de la senda de superestrella. Y bueno, poco a poco. Nos va a quedar uno muy complicado, el número 2. Quedará por ahí. Vale. Perfecto. El número 4 completo. El misterio de la ciénaga ponzoñosa. En cuanto esté descargado, miro el nivel, ¿vale? Y estoy a punto de cambiarlo, tío. De cambiar a otras cosas, tío. Porque es agotador, tío. Es agotador. He visto tu número, tío. Después, después te llamo, tío. Después te llamo y tenemos una charla. Aunque tú abrirás por la tarde, tú abrirás justo cuando yo vaya a cortar, quizás. Porque hoy estaré aquí hasta las 7 de la tarde. Y si quieres echar un overwatching después al mediodía, tú sabes que invitado no. Qué cojones, invitadísimo, tío. No, no es solo por el hecho de rápida, Rick. Es por el hecho de... De algunas personas que llegan al canal y tal. Ya, ya te contaré. Ya te contaré todo el cúmulo. Todas las... What the fuck? Todas las novedades que ha ido pasando estos días en el canal, tío. Tío. Pero sí es verdad que me da coraje estar en oro, tío. Y soy una persona muy competitiva. Y creo... Creo que me merezco otra cosa, tío. Bueno, señores. Aquí hay una vida, ¿vale? Que lo sepáis. Que yo antes me he partido el culo para nada. Vale. Ahí subes. No sé hasta dónde. Ah, para subir hasta aquí. Hola. ¿Really? No jodas. Vaya mierda. Ahí tenemos que bajar, como sea. Vale. Perfecto. Perfecto. Ahí había la tercera. Tiene toda la pinta. No sabía que me caía, loco. ¿Dónde vas, animal? Madre mía, que casi está lejos. Vale. Tiene toda la pinta de que ya queda poquito, ¿vale? Vamos a... Vamos a... Me voy a arriesgar, ¿eh? Me voy a tirar ya desde aquí. Vamos. Me va a salir el corazón, loco. Me va a dar un infarto por pasarme este puto juego, loco. Que me va a dar algo, hermano. Que me va a dar algo, Julio. Vale. Muy bien. Otro pasado. Menos mal. A ver. Los molinos de fuego. Nos quedan... Tres, en principio. Loco. ¿Dónde hay una estrella, loco? Dame la estrella, hermano. Necesito que alguien... Oh, oh, oh. Vale. Ahí hay una. Que esa es la que hemos cogido ya siete veces. Vale. Vale. Muy bien. Una vida que no nos viene mal. Que es una porquería. Pero... A ver, tío. Madre mía. Qué bueno, niño. Qué manejo del equilibrio, tío. Qué manejo del equilibrio. Qué bueno, tío. Uf. No, tío. En algún lado... En algún lado me estoy dejando... En algún lado me estoy dejando, tío. La... 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 En algún lado me estoy dejando la estrella, tío. No sé dónde, pero me la estoy dejando en algún sitio, tío. No lo sé, tío. No lo sé. Me la estoy dejando. No lo sé. La segunda no... No sé, tío. Me la estoy dejando en algún sitio. Y no sé dónde está. Corre, Mario. Corre, Mario. Como si no hubiera... Mañana, tío. Joder, Mario. Eres más lento, tío. Adelgazo unos pocos de quirito, hermano. Que vas a llegar... Vas a llegar a la operación verano tarde, ¿eh? Muy tarde, loco. Venga. Uf. Madre mía. Mi extremo. Mi extremo, mi loco. Hay que hacerlo despacito, ¿eh? Vale, tío. Antes lo digo. Antes me pego en la boca. Hermano, seré girulo. Antes lo digo. Antes me pego en la boca. Con esa mía, tío. ¿Ahí hay algo? Tiene que haber algo ahí. ¿No hay nada ahí? Pues vaya mía, tío. Tiene que estar la meta aquí ya, ¿eh? La meta tiene que ser ya, ¿eh? Como sea, Julio. Ahí arriba... No, me voy a arriesgar. Ahí arriba era la manera de conseguir una vida. Pero... Vamos a lo cómodo. Terminamos. Esa segunda quedará pendiente en la área offline. Pero... No tengo ahora mismo ni idea... De dónde puede estar esa segunda monedita. No tengo ni... Pa' joler idea. Vale. Senda superestrella 6. Completa. Vale, ahora los latitos no dan tregua. Vamos a ver. A ver cómo que no dan tregua. A ver qué... Pero todavía no tengo... No tengo ni el día, ni el horario, ni nada garantizado, tío. Ojalá que lo sepáis, tío. Vale. Vale. Por aquí bien. A ver si ahora lo podemos hacer bien. Lo ideal sería que a la primera saliera. Si sale a la primera. Pero se da, tío. Y el de arriba da mucho por duro, tío. Vale. Tenemos eso ya. Tenemos eso ya. Vente para acá, compañero. Vale. Ahora necesitamos al otro. Vale. A ver si nos damos prisa. Si viniera este ya. Ahora sí. Ahora sí. ¿Para esto, tío? ¿Para esto estaba esperando yo, loco? Sí, pero hemos llegado a decir. No lo han conseguido antes. Por querer ver para qué era el botón azul. Si no, lo hubiéramos conseguido, tío. Manda narices, hermano. Venga. Nos queda... El 8. Venga. A ver el casillo pendular. Vamos a ver... Vamos a ver cómo nos sorprenden ahora los señores de... Es muy buena gente, muy buen tío. El señor Sephirol. Yo alguna que otra vez... Bueno, le he dado algún que otro host. Bastante host. Lo que pasa es que últimamente no estamos cuadrando... No estamos cuadrando mucho, tío. Pero dale la buena polla con exclamación, loco. Que se la ha dado ahí extraviada. La ha dado la polla, pero extraviada. ¿Qué hace ese animal? ¿Qué te vas a caer, loco? Sabía que me iba... Sabía que iba a pasar eso, tío. Sabía que iba a pasar eso, tío. Y ahora va a pasar lo otro. Claro que sí. ¡Vamos! ¡Por favor! Ahí, tío. Muchísimas gracias, loco. Muchísimas gracias a ti por pasarte, tío. Y bueno. Si no, bueno, seguí a... A Sephirol. Es una visita... Es una visita obligada a su canal, tío. Que es un tío... De puta madre. Y con un corazón... Que flipas. Bueno, el speedrun fue realmente... Al final... El speedrun fue realmente... El primer día que hice el directo, tío. Porque... Porque... Porque nos lo pasamos en... En ocho horas nos pasamos el juego, tío. En ocho horas nos pasamos el... Nos pasamos el... El New Super Mario... Nos lo pasamos, ya te digo. En... En ocho horas, tío. Estaba pasado... De manera... Me lo quita, tío. Me cago en mi puta madre. Ya sé cómo tengo que hacerlo, joder. Soy gilipollas. Paso de la moneda, ¿eh? Os lo digo ya. Paso de esa moneda. Su... Madre mía, loco. Ya os pondré un vídeo con el... Con el ragueo. Venga, tío. Un beso, Sefi. Muchísimas gracias, tío. Por... Por pasarte por aquí, loco. Muchísimas gracias, tío. De corazón, hermano. Y bueno, y... Recuérdame lo del día 5 porque... Pierdo la cabeza, tío. Bueno, pues en principio sería... Hasta aquí la senda... La senda superestrella, ¿vale? No se han conseguido todas las medallitas. Pero... Pero bueno. Pero... Hay que dar a eso, ¿vale? Vale. Vale.